Doctor Jano, cirujano, doctor Jano, cirujano, hoy tenemos que operar en la sala 24 a una chica de su edad, ella tiene 21 años y usted tiene uno más, doctor Jano, cirujano, no se vaya a enamorar, yo no me enamoro nunca porque tengo una mujer y dos hijas medio locas que no saben ni comer.